Estoy frío, I'm way cold up Oh, I'm coming, mentirosa El palomo, no me jodas Custom yours, it came order I'm that bitch and you're a hora You call me abusadora Papi, tú lo sabes que lo vengo del checo These niggas is cappin', they should wear a sombrero I would share my man before I share my dinero Muerta on my money, money on my cabello I'm a international place Papi, tú lo sabes que lo vengo del cheque I'm a international place Papi, tú lo sabes que lo vengo del cheque